¿Cómo estás? Muy buenos días. María Tapias te saluda en el diario 35. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bien. Muchas gracias por esta noticia. La verdad que la estamos esperando mucho desde hace tiempo, más cuando llega el Día del Niño, y es muy importante el trabajo de los artesanos sanjuaninos. Vuelven las ferias. Así es. Desde el día de ayer quedaron, digamos, formalmente activas bajo un estricto protocolo sanitario, considerando que esta área de la economía social es sumamente importante, como vos decías, para el desarrollo laboral de muchos emprendedores que se desarrollan en torno a las artesanías y al trabajo manual en sí. Estos son los espacios de convergencia a los que la comunidad acude cada vez más en busca de esta compra directa del productor al consumidor. Así que es un espacio que en esta época, como decías, de vacaciones, se necesita desarrollar, pero también considerando todas las normativas dispuestas por nuestro gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, para que sean espacios saludables y muy cuidados para estas relaciones. Bien. ¿Qué días van a estar funcionando, Celia, y en qué zonas se está despensando ya para poder ir a visitar? Bien. Por lo general, las ferias tienen una activa comunicación con los municipios en los cuales se desarrollan, porque por lo general suceden en espacios públicos que son injerencia del trabajo municipal. Entonces, todas las ferias que vayan a activarse deben ponerse en contacto con el municipio en el cual se desarrollan para firmar una declaración jurada en la cual se comprometen a cumplir con el protocolo sanitario dispuesto. El protocolo implica que entre cada puesto, entre cada stand de exhibición, debe haber cinco metros de separación. Cada puesto debe estar atendido por una sola persona. Se debe demarcar el espacio para que haya un distanciamiento apropiado entre el vendedor o la vendedora y la persona que se acerca a comprar. Cada puesto debe disponer de su kit sanitario, debe haber una limpieza con mayor frecuencia de la que estaba acostumbrado. Y el municipio debe estar en conocimiento y debe habilitar esta posibilidad para poner también a disposición personas que ayuden a que el factor de ocupación sea del 40% y que las personas que pasan de visita en torno a realizar una compra o a ver, a disfrutar de la exhibición, tengan el distanciamiento apropiado y se cumplan con los protocolos adecuadamente. Esta es la manera en la que así estamos cuidándonos, siguiendo con los parámetros establecidos para poder desarrollar el trabajo, pero también tener una salud adecuada en este contexto. Bien. ¿Sería de lunes a viernes en principio? De lunes a sábados. A sábados. Ah, perfecto. Sí, exactamente, sí. De nueve a veinte el funcionamiento, así es que, bueno, en realidad es como muy similar a lo que se estaba desarrollando antes de volver a fase uno hace un tiempo, ¿no? Es algo que seguramente los artesanos vienen pidiendo desde hace tiempo, es volver a trabajar, ¿no? Exacto, sí. Como te decía, son espacios de convergencia para el trabajo y en torno a este área que es la economía social, que es un espacio muy, muy importante para que ellos puedan exhibir este trabajo que tanto cuesta y que tanta creatividad insume. Entonces, sí, estaba siendo muy demandado, pero, bueno, lo lógico y lo coherente para cuidar la salud pública era, bueno, habilitarlas recién en esta etapa, que es más posible según los indicadores sanitarios. Exacto. Celia, ¿tiene un número aproximado de cuántas ferias podríamos estar viendo próximamente, por decir, este fin de semana, a lo mejor el viernes y sábado ya? Sí, aproximadamente hay de dos a tres ferias, estimativamente, según la densidad de población de cada departamento, funcionando sobre todos los fines de semana en cada municipio. Perfecto. ¿El día domingo no pueden funcionar? El día domingo no, está también en teatros, está por ahora, no está habilitada, digamos, la posibilidad de encuentros de este tipo, esperamos que ya prontito pueda suceder. Además, hay que tener en cuenta algo muy particular, Celia, que es que a partir de la semana que viene se habilitan las vacaciones de invierno para el resto del país, así que estamos esperando que lleguen turistas y puedan llevarse elementos bien sanjuaninos. Exactamente, sí, la verdad que la afluencia del turismo de otras provincias en San Juan es un factor que va creciendo en cada temporada, en cada etapa, y el Ministerio de Turismo y Cultura, bueno, a través de las directivas de nuestra Ministra Claudia Greenspan y de los secretarios de cada área de turismo y de cultura, instrumenta justamente todas las medidas necesarias para que el turista pueda disfrutar de todas las bellezas paisajísticas, naturales, tradicionales y culturales de la provincia, siempre de manera muy cuidada, así que todo turista puede llegar con la tranquilidad de que los vamos a cuidar como corresponde. Bien, Celia, bueno, muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a estar consultándote al finalizar las vacaciones, a ver cómo fue, cómo podemos proyectarnos más hacia el verano ya, pensando en que San Juan tiene mucha actividad en el verano. Exactamente, esperemos que sea también muy vasta la propuesta turística y cultural en el verano en pos de un disfrute tanto de los sanjuaninos como de los turistas que lleguen a acompañarnos y a conocernos. Muchas gracias, que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien, adiós. Escuchamos entonces la palabra de Celia Soler, de la Dirección Territorial de Turismo, y él nos estaba explicando un poco cómo vuelven las ferias artesanales a la provincia de San Juan. Qué importante es que vuelva el trabajo productivo, del trabajo manual a las calles nuevamente. Hay que tener en cuenta que estamos en una época de recesos invernos.